Atención porque llega el momento más mágico de la televisión mundial, ojo, mundial, porque ha venido a verme Gaby Magú, muy buenas tardes Gaby, bienvenido. El Círculo Mágico de Almería representado en tu persona. En mi persona y en este señor que vas a presentar tú ahora mismo. Claro, el otro señor representa al Círculo Mágico de Mónaco. Sí, bueno, al de Almería, porque es de Almería, el Círculo Mágico de Almería, y al Círculo Mágico de Mónaco, porque vivió muchos años en Mónaco, y el Círculo Mágico de Almería está hermanado con el Círculo Mágico de Mónaco. Gracias a este señor que tengo a mi lado, que se llama Sacora. Buenas tardes, bien hallado. Buenas tardes, Sacora, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Gracias por venir. Un placer. Bueno, eres dos magos en uno, porque eres el mago de Mónaco y el mago de Almería. Bueno, es complicado ser dos, es complicado. Bueno, realmente eres el mago del mundo, porque tú tienes vocación de Willy Fogg. Sí, bueno, me gusta viajar, he tenido la oportunidad de viajar, y siempre que la tendré, pues me dedicaré a viajar y a hacer magia. ¿Vienes de México ahora? Ha estado en México, he estado 12 días en México, también he hecho magia, y nada, pues ahora voy a estar una temporada por aquí, con mis compañeros, y haciendo magia. Bien, bien, bien. Qué bien te rodeas, Gaby. Hombre, el honor es para mí, porque Sacora hace una magia muy bonita, muy chula, es experto en micromagia, en magia de cerca, magia de mesa, y tiene un estilo que a mí particularmente me fascina, porque hace juegos muy bonitos. ¿Te has tomado algo a un espíritu? No, no, simplemente traigo un vaso, he visto que se acuerda, trae un vaso para un efecto, me he traído otro, pero vaya, simplemente es un vaso vacío, no tiene más, fíjate que voy totalmente arremangado y tal, que se vea, no sé si se vea. Un vaso de cristal cualquiera. Exactamente, y sin embargo, puedo sacar de aquí perfectamente un pañuelito. Bravo. Pañuelo verde, fallo mío, estáis viendo. Tenemos aquí un croma y el pañuelo se ve con un color así. Sí, sí, pero ahí está, ahí está. Pero sí, sí, es simplemente para... No haya caído eso. Era un pequeño efecto, era un pequeño efecto. Oye, qué maravilla. Pero, ¿se acuerda si hace un efecto con este vaso? Si quieres, ¿quieres cómo está? Sí, sí, vamos a... En realidad es un, como dice, he estado viendo los programas de Gaby hace unos días, en la magia, no hay trucos, solamente son efectos y son juegos. Entonces, yo tengo un juego que lo hago a partir con un billete de 20 euros. Bien, me gusta, me gusta. Lo puedes comprobar, a ver si veis algo raro. En este... ¿Te lo tengo que devolver? Sí, pero le voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Qué objeto arquitectónico se puede ver en los billetes de 20 euros? Sí, es cierto. Y qué es diferente en todos los demás. Sí, bueno, aquí tenemos una vidriera, una catedral, puede ser. Y aquí tenemos una especie de... El puente, efectivamente. El producto, sí, un puente. Todos los billetes de euro llevan un puente. Sí, se lo devuelvo. Y pusieron el puente porque significa la... es la unión, los puentes sirven para unir. Efectivamente. Y este juego permite detectar la falsa moneda. Sí. Es decir que... Tenemos un puente y normalmente, ¿qué cosa natural suele pasar por debajo de los puentes? El agua, un río. Agua, río, se puede... Bueno, ok. Y también, ¿qué animal suele vivir en el agua? Pues los peces, un pez. Peces, también hay cangrejos, lamas, mosquitos, ranas, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y cómo se puede detectar un billete bueno de uno falso? Esto es un examen, ¿eh? Sí. La textura... Sí. El número de serie, la filigrana, o sea... Pero hay un sistema inventado por los ingleses que se llama Water Test, que consiste en hacer un pequeño cono de esta forma y vertir agua adentro. Si el billete es bueno, el agua corre. Si el billete es falso, no sale nada. Ajá. La filigrana actúa como una esponja y no sale nada. Entonces, resumiendo la situación, tenemos un billete bueno de 20 euros, con su puente... Sí. ...ha corrido el agua. Sí. ¿Qué falta? No, faltaría un pechacito. Como este, por ejemplo. Hay un pechacito en la copa. Sí, señor. Pero antes no había ninguno. No. Ha salido del billete. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Me dejas, Gaby? Sí, por supuesto. Oye, pero es un pez que está vivito y goleando. Nunca mejor dicho. No sé si se aprecia en cámara. Sí, sí, claro que se aprecia. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Esto ha salido del billete. Sí. O sea, es bueno, entonces. Sí, sí, el billete es totalmente bueno. Fantástico. Eso te decía que la magia que hace esa cora, pues, a mí me gusta porque tiene un punto de imposibilidad que... Se llama Felipe. El pez, sí. Ah, que ya sois compañeros del trabajo. Sí, somos compañeros. Y luego la hembra se llama Leticia, pero trabajó ayer y está descansando. Ah, vale, vale, vale. Tiene problemas de pies, ¿no? Sí. Tiene problemas de aletas. Tiene problemas de aletas. Ahí está, ahí está. Pero, pues, qué bárbaro. Qué bárbaro. Oye, qué bueno. Oye, pues, si voy a volver a Felipe, no sé a qué te extrañe. Y la liamos aquí. Vamos a dejarlo aquí. Sí, sí. Ahí está. Qué bueno. Bueno, con un billete de 50 saco un salmón. Ya te digo, ya te digo. Con uno de 500... Un peces para. Aquí ya hemos tenido, ya hemos hecho más que con billetes. Mira, mira, mira el pez dentro de la copa. Que a Alfredo le gustó bastante la parte de los billetes. Sí, sí, la parte. Esa parte... Tengo cierta carencia. Procuramos en todos los programas traer algo de billetes, de monedas y tal. Oye, qué bueno. ¿Quieres seguir con otro efecto? Ah, ¿por qué no? Sí, sí. Vamos a ver. Tengo aquí... Le vas a pasar. Son unas cartas, una cruz, un cuadrado, unas olitas, una estrella y un círculo. Quiero que se lo pases. Se llaman cartas ESP. Sí. Porque sirven para fenómenos paranormales, para telequinesia, para adivinación de pensamiento y tal. Ahí se usan. Son unas cartas especiales. Sí. Y se usan para test... Y aquí tengo las mismas. Y tipo transmisión de pensamiento. Tengo exactamente las mismas. Ajá. La estrella, el cuadrado, el círculo, la olita y la cruz. Y aquí pues tengo una pizarra. Y voy a ir poniendo... Me las vas pasando una a una. Y yo las voy a ir poniendo, por ejemplo, esta. La voy a poner aquí. Muy bien. Se ve perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Las olas... Pero vemos que la estás colocando ahí. No la enseñes. No voy a decir... A ver, esta... No la enseñes nada. Esta es muy bonita. La voy a poner aquí. Cuidado tú a enseñar. Ni miro, ni siquiera miro. Esta... La voy a poner aquí. Esta... Esta... No. Me parece que aquí... Me parece que aquí va a ser lo suyo. Y esta última ya en la... Y ahora pues... Alfredo va a seguir pasando una carta. La que tú quieras. ¿Sí? Se la pasas a Gaby. ¿La barajas? Sí, sí, la puede barajar. Mezcla. Y le paso solamente una. Yo he situado a las millas. Ahora vamos a una. ¿Una? Sí. Y ahora esta me vas a decir... ¿En qué posición quieres ponerla? Esa en la posición número 3. Que sería por aquí. Sí. Estamos de acuerdo. Se ve perfectamente, ¿no? Perfectamente. Muy bien. Siguiente. Sí. Esta... Esa en el 4. Esa en el 4. Sí. Vale. Pues la vamos a poner aquí. Se ve perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien. Siguiente. Esta, Gaby, la vamos a poner en el 1. En el 1. Vale. ¿Y dónde me está dando esto? El 1 sería esta. Se lo quieres poner difícil, ¿eh, Alfredo? Sí. ¿El 5? ¿El 5? Sí. Pues vamos a poner por aquí. Ahí. Y el 2, que es el único... Y el 2, que estamos... Ya sabes, la combinación de la 1 de rato de esta noche. La combinación, o sea, yo tengo mi combinación aquí... Sí. ...y tú tienes la tuya aquí. Sí. Mira, Gaby. No puede ser. No puede ser. Hemos hecho sin saberlo la misma combinación. Nada, en absoluto. Es el... Es una práctica de la magia que es el mentalismo. Ajá. De hecho, me he estado concentrado durante un buen rato, antes de entrar en el plató. Y permite hacer estas cosas con la mente y, sobre todo, con el lenguaje corporal. Ajá. Vale, al más no voy a decir. Bueno, 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 bueno. Sí, señor. Lástima que no tengamos público para aplaudir. Pero lo vamos a hacer nosotros, Gaby. Ayúdanme a aplaudir, Gaby. Muchas gracias. Por eso te decía que a mí me vuela la cabeza ver a este hombre actuar, porque yo sé lo que es el mentalismo, sé cómo se hacen estas cosas, pero no soy capaz de hacer una cosa tan bien hecha, un efecto tan... ¡Qué barbaridad! Todo eso es... A veces la magia lo que hace es volarnos las estructuras mentales, los marcos mentales. Te digo, yo tengo el mismo marco, lo tengo ahora mismo... Sí, yo cuando los magos de aquí de Almería... Pero, perdona, y Felipe sigue nadando, ¿eh? Sí, 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 ahí está. Felipe sigue nadando posiblemente buscando a Leticia. Está quedando vueltas. Pero claro, como tiene memoria, tiene memoria de peces, pues no se acuerda. Pues cuando conocimos a Fernando, los magos del círculo, siempre decíamos lo mismo. Fernando, nos vuelas la cabeza, nos vuelas nuestros marcos mentales. Y la magia de Fernando nos hace sentir más libres. Y enlazando un poco con esa idea de marcos mentales, de libertad, voy a permitirme, tenemos tiempo para un jueguito más. Sí, 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 claro. Pues vamos a dejar este juego para otro día. Y quiero que, simplemente, mostrar una baraja... ¿Elas partidas cargas, otra baraja? Sí, una baraja distinta. Esta baraja, tengo por aquí la varita, esta baraja está perforada, está agujereada. Ajá. Que a ver, le hemos hecho un agujerito a cada carta, para que no puedan escapar. Esto es un poco como nuestra mente. Sí. Nosotros, normalmente, estamos sujetos a nuestro pensamiento. Entonces, no podemos escapar de aquí. Y me he traído, además, de esta baraja, que puedes examinar perfectamente, sin problema, Alfredo. Me he traído también... Una baraja normal, corriente. Una baraja... Sí, me he traído también este... ¿Está de los chinos? Sí. No necesito nada más. Me he traído este marco. Por si le fastidio el truco. Sí, tú baraja, tú baraja, tú baraja. Eso, ponmelo difícil. Ahí está. Ponmelo difícil. Ahí está. Ahí confía. Me he traído este marco. Sí. Que se puede examinar también, también nuestro proveedor oficial, que quiero que compruebes que no tiene ningún tipo de trucaje. Nada, nada, nada. Con su correspondiente cristalito. Sí, sí, sí. Déjamelo, vamos a ir recomponiéndolo, así tardamos menos. Con su cartoncito y con su... Una maderita. Su maderita, no tiene nada más, exactamente. Bien, pues, lo completamos así, lo ponemos en la mesa, ahí, para que nadie pueda tocar. Sí, ¿esto lo guardo yo? Sí, ponlo así boca abajo, exactamente. Pero fíjate, Alfredo. Bien. Esta baraja que tú has mezclado, yo voy a ir pasando cartas así, y tú me vas a decir alto para lo que tú quieras, ¿vale? Simplemente voy a ir haciendo así, tú me dices alto para... Yo creo que se ve, sí, se ve bien en la cámara. Sí, sí, sí. Da igual que yo la vea, pero prefiero no mirar, entonces voy a hacerlo con los ojos cerrados y tú me dices para cuando quieras. Ahí. Ahí está. ¿Estás viendo esa carta? La estoy viendo casi, casi, sí. Sí, sí, la veo, la veo. ¿La ves bien? La veo bien. Nuestros amigos incluso en la cámara lo pueden ver. Ahí está. Exactamente. Yo con los ojos cerrados, sois testigos, y fíjate bien, simplemente lo que voy a hacer para, muy claro, ese plano está fantástico, lo que voy a hacer es imbricar la brida para que no pueda quitar la carta. Ah, te lo estás poniendo complicado a ti mismo. Exactamente, lo estoy poniendo complicado, lo estoy haciendo lo que decimos los magos en condiciones de laboratorio. Meto la brida, porque yo podría estar ahora tentado de decir, bueno, voy a coger la carta, la voy a extraer de alguna manera, me la voy a guardar en la manga o alguna cosa así, y quiero que tú mismo cierres la brida. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Efectivamente. Efectivamente. Ahí está. Se queda ahí. Ahí está. Y ahora fíjate, Alfredo, te puedes sentar ya. Te puedes sentar incluso. Que te estés cómodo. Gracias. Y fíjate, Alfredo, a veces tenemos pensamientos en nuestra mente y necesitamos sacar esos pensamientos para poder avanzar, para poder hacer que nuestro marco de pensamiento se expanda. Eso es lo que se llama crecimiento personal. Bueno, pues imagínate que tu carta, la que tú has querido, la que solo tú la sabes, está ahí y puedes cogerla, puedes quitarla. Imagínate que la puedes quitar y con tu mano haces este gesto de mimo y la coges. Aguas y tal, y digo, ¡ay, que la he cogido! Efectivamente, ¿qué carta es? Ya está todo hecho. ¿Qué carta es? ¿Lo digo? Sí, puedes decirlo. Es un cinco de corazones. Correcto. Da fe, da fe. Cinco de corazones, correcto. Bien, pues, quiero que ahora lances el cinco de corazones a ese marco. Lánzalo así. No, 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 no. Sí, inténtalo. Que no, hombre, que no puede ser. A ese marco que tienes ahí delante, lánzala. ¿Seguro? Sí. Ahí la llevas. Y fíjate, Alfredo, si has cogido, si has quitado ese cinco de corazones, está todo cogido con la brida. Sí, sí, sí. Quiero que busques, busque tu carta, porque tú has visto ese cinco de corazones, lo han visto todos los espectadores. Y busca ese cinco. No puede ser. Ese cinco de corazones. Estás de tu tiempo, tenemos hasta mañana. No está. Ahí me está dando. No está aquí. Has cogido. La magia la has hecho tú, yo no he hecho nada. Yo no he podido tocar las cartas, no he podido... Y en ningún momento hemos sacado de aquí la carta. Ha estado aquí siempre en el mazo. Pero si somos libres y tenemos nuestra mente, damos permiso a nuestra mente para crecer, para hacer este tipo de cosas, con nuestra imaginación, en ese marco que hemos desarmado hace un momento, que tú has estado examinando, tiene que aparecer una carta. ¿Puedes darle la vuelta al marco, por favor? Me está dando. Ahí está, está boca abajo. Ah, la has puesto boca abajo, para darle más emoción. Sí, sí, soy así, soy así, me gusta el suspense. Puedes desarmar tú, puedes desarmar tú el marco. Yo no quiero ni tocar. Fíjate que en este juego yo no estoy tocando nada. Tiene una presilla en un lado, eso es. Ah, bien, va, va. Va, para que veáis que no es tan fácil manipular esto. Quito el cartoncito. El cartoncito y ahí hay una carta y esa carta, Alfredo, lo vas a hacer tú todo, esa carta es... El cinco de corazón. El cinco de corazón. Gracias. Y te vuelvo a decir, puedes examinar perfectamente la baraja. Es impresionante. Lo has hecho tú, ¿eh? Lo has hecho tú. Pero si en ningún momento hemos sacado la carta de aquí, es imposible. ¿La has visto tú? Yo no la he visto. Ay, señor, señor. Pues por cosas como estas, los magos somos gente muy feliz, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. No es para menos, no es para menos. Somos gente muy feliz. Somos muy felices, sí. Oye, muchas gracias a los dos por este tránsito de magia. Un placer a ti, por habernos abierto. Si hubiese más magia en el mundo, mejor nos iría, ¿eh? Sí, puede ser. Mejor nos iría. Gracias a los dos. Muchas gracias. Y vuelve cuando quieras. Sí, muchas gracias. ¿Vale? Con Felipe. Con Felipe, efectivamente. Dale recuerdo a Leticia cuando la veas. ¿De dónde habrá salido Felipe? Qué barbaridad. Muchísimas gracias. Gracias al Círculo Mágico de Almería. Vais a ir pasando uno por uno por aquí, o sea que, ya sabéis, ir preparando. Hasta dentro de quince días. Muchas gracias, Alfredo.